Tú me soñabas cuando aún no me tenías Alimentabas tu mente con fantasías Tú me nombrabas, yo tu nombre no sabía Mas no confiabas en que yo te amaría Y aquí me tienes con tus manos en las mías Como rehenes a cambio de poesías Y aquí me tienes amándote cada instante Hasta que llenes mi cuerpo tibio de amante Tú, ten cuidado, ahora ya no me detienes Quiero vivir a tu lado, finalmente Aquí me tienes, aquí me tienes Aquí me tienes, aquí me tienes Y aquí me tienes, aquí me tienes Y aquí me tienes con tus manos en las mías Como rehenes a cambio de poesías Y aquí me tienes amándote cada instante Hasta que llenes mi cuerpo tibio de amante Tú, ten cuidado, ahora ya no me detienes Quiero vivir a tu lado, finalmente Aquí me tienes, aquí me tienes Aquí me tienes, aquí me tienes Aquí me tienes Aquí me tienes, aquí me tienes Aquí me tienes, aquí me tienes